Mi Dios, que nació a soñar, va a estar sin su piel Es una aventura, en su vida no ves, que hay una duda Es mi amor decente, que me he perdido siempre Sabía que era yo, antes de llegar, ¿a dónde irás conmigo? Nada más que Dios, no vio por mí ¿A dónde irás sin mí? No he desecido yo, no he sentado sin ti ¿A dónde irás conmigo? Cuando desvieras que no me veas, me manda nada de ti